¿Qué pasó chavales? Estamos de vuelta en un nuevo vídeo de VlogsFruits Y en el día de hoy se viene cambio de raza No sé cuál me va a tocar, pero sea la que sea La voy a llevar a V3 Porque la única raza que tengo en V3 Es la raza Goul, que es la que siempre llevo puesta Pues hoy, hoy, justamente hoy Joby va a tener otra raza Seré un pescado, seré un pájaro Seré un conejo O seré un simple humano mortal No tengo ni idea No tengo ni idea Y bueno, como me he quedado sin fragmentos Por vídeos que he hecho anteriormente Pues, eh... Tocará tirar un poco de Robux Chicos, tocará tirar de Robux Como me da igual cuál me toque Bueno, realmente, quiero que me toque Atentos, eh O la humano, porque tengo una cosa pensada para ella, ¿vale? O la raza Mink Que no sé por qué aquí se llama Fink, ¿vale? Pero una de esas dos son las que me interesarían Aunque la cielo tampoco estaría mal Es decir, cualquiera menos la pescado Ya verán cómo me va a salir una aleta Acuérdense La única que no quiero es la que me va a tocar Pero bueno, vamos para allá Le damos a tienda Le damos a cambiar carrera 90 Robux Esto duele Esto duele, pero bueno Aún tengo por aquí alguno Vale Se viene Manos arriba Todas menos la raza Fisman, por favor Todas menos la raza Fisman Que con todas tengo ideas guapas de vídeo Pero con esa no Le doy La compra se ha hecho correctamente Y chicos ¡Somos conejo! ¡Vamos! ¡Let's go! Todo el tiempo que he estado buscando esta raza Realmente... ¡Lararararara! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Soy conejo! ¡Joby se ha vuelto conejo! De una Vamos a subirla a versión 2 Hablaremos de las ventajas que nos da ¿Vale? Y después también la subiremos a V3 Pero primero Vamos a hablar un poco de las ventajas que tiene Esta raza Así sin más O sea, una vez empiezas a jugar al juego Pues nada más tenerla de esta forma Pues vamos a ver las ventajas que tiene ¿Vale? Vamos a verla por aquí La versión 1 Aumenta la velocidad de movimiento del jugador A 1,5 veces su velocidad normal O sea, que ahora mismo estoy yendo más rápido Que si tuviera otra raza ¿Vale? Le da al jugador un par de orejas de conejo blanco Punto Ya está Eso es lo único que te aporta la versión 1 ¿Vale? Hablamos con él Nos dice Hola Parece que aún no te has bloqueado tu máximo potencial Si estás buscando más poder Necesito que me traigas 3 flores Diferentes repartidas por todo el mapa Lo haré Vuelve cuando la encuentre Vale Ahora El tema es acordarme de dónde están las flores O sea, ¿qué flores estoy buscando? La roja, ¿no? Vale Te puede aparecer también En uno de estos sitios de aquí De los hoyos, creo Bueno, creo que aquí no va a aparecer Así que vamos rápidamente para el otro lado Porque si no vamos a estar buscando aquí Un poco a lo huevo, ¿no? Tampoco aparece Bueno, es un poco F esto ¿Vale? Te puede aparecer también arriba Es justamente aquí Y no aparece Es aquí y no aparece O sea, tremenda estafa Tremenda estafa Nos estamos comiendo Porque no está en ningún sitio De los que estoy mirando, ¿eh? No está en ningún sitio De los que estoy mirando Y son todos los que se supone que salen, ¿vale? Vamos a hacer la amarilla Y ya estaría Y creo que va a ser lo más fácil para todos Me voy a poner este haki Y voy a esperar a que se haga de noche Y la otra pues la buscaré en otro lado O no sé, caré Pero vamos a tener que esperar A que se haga de día después de nuevo Vamos a matar a estos NPC Vale, ya ha conseguido la primera flor Está por aquí, ¿vale? La flor amarilla Perfecto Una menos Es decir que En principio me deberían aparecer todas ¿Por qué no me salen? Pues no tengo ni idea, chicos La verdad Es que no tengo ni idea Por qué no me salen, la verdad Después de buscar la flor rosa Una y otra vez Sin descanso Durante todo el día En Bloxfruit Y que se acaba de hacer de noche Se acaba de hacer de noche Y no lo encontré Y en teoría esta Debería ser un poquito más fácil de encontrar ¿No? Debería ser O aquí en el cementerio ¿Vale? Que hay dos spawn O aquí abajo También te puede aparecer, creo Aquí no te aparece Aquí no aparece ¿Vale? Y encima de una tumba También puede aparecerte Que me tiene toda la pinta De que no va a aparecer Encima de una tumba ¿Vale? No aparece encima de ninguna tumba Estoy viendo bien Sí ¿Vale? Por aquí abajo Tampoco está Así que vamos a ver Y nos quedaría solamente La roja ¿Vale? La rosa Así que nada Vamos a tener que esperar A que se haga de día de nuevo Para ir a buscarlas todas Esto me parece Absolutamente Lamentable Vale, 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 vale Se empieza a hacer de día ¿Eh? Se empieza a hacer de día La luna La luna se va Y aparece el sol lentamente Desde que se vaya la luna En su totalidad Vamos a buscar la flor rosa A ver si no bugeamos el juego esta vez Porque no salía por ningún lado Aquí acabamos de ver Que no está Y he mirado Creo que en todos lados Que hay que mirar Vamos para allá Ah, no, mira Aquí está Aquí está, chicos Lo he conseguido Tengo las tres Tengo las tres Soy feliz Pero va, ya era hora Ya era hora, eh Ya era hora Así que nada Vamos nuevamente para allá Y vamos a hablar Con, eh Bueno, con el científico aquel Para decirle que Oye, ya tenemos esto pillado Así que Dame, dame la raza V2 Por favor Hola ¿Qué tal? Eh, sí Rápido Pagar Ahí está Vale, vale, vale Uh, lo noto, eh Lo noto, lo noto, lo noto Chicos, lo notan, ¿verdad? Voy un poquito más rápido, ¿verdad? Aumenta la velocidad de movimiento del jugador Al doble de su velocidad normal O sea que Antes no multiplicaba la velocidad Un 1,5 Y ahora es el doble ¿Vale? 1,2 Aumenta ligeramente la longitud del tablero Del jugador También reduce el costo De energía del tablero De 25 a 15 Eh, ¿qué es el tablero? ¿Qué es? No, no entiendo lo que es el tablero Si alguien lo sabe Que lo deje en los comentarios Pero no sé qué significa eso Y bueno No me entretengo más Vamos rápidamente A subirla a V3 Para ello Hay que ir Al árbol de aquí De diamante Porque hay una sala secreta Que es donde vamos a entrar Para activar la misión De la V3 Eso, y aquí tiene que haber Una sala secreta Que es aquí, ¿vale? Hay una sala secreta Que entramos Hablamos con este de aquí Y le decimos Señor Empecemos ¿Qué? Soy arobe Vale Fuerzas ocultas Sí, niña Sé que esto es confuso El señor me ha enseñado Vale, estoy interesado Excelente Háblame de nuevo Una vez que recojas 30 cofres del tesoro Vale Hay que pillar 30 cofres del tesoro Obviamente No hay contador Así que lo tenemos que sumar Nosotros Justamente aquí arriba Creo recordar Que hay uno, ¿vale? Este sería el primero Perfecto Hay que contarlos todos Porque si no estamos un poco Efe Les voy a decir un pequeño truco Y es que hay una zona aquí Bueno, vamos a ir pillando Los que veamos, ¿no? Por aquí supongo que irán saliendo más Mira, aquí hay uno Dos Vale Esto es moverte por todo el reino Y encontrarlo, ¿vale? Vale Aquí vi a otro Vale Tres Perfecto Aquí también hay uno Vale Aquí hay uno Es decir, aquí Hay uno Bueno, hay dos Hay tres, ¿vale? Llevamos seis Vale, perfecto Estos son tres de golpe Así que ni tan mal Así que voy a pillar a este Creo que con este ya sigue Creo que llevo Creo que llevo ya Treinta, ¿eh? Creo que llevo ya treinta, ¿eh? No ha aparecido el de diamante Pero da igual Yo creo que Debería ser Ya, ¿no? Hola, ¿qué tal? He completado la misión Dime, a ver Señor Weldon No sé qué, no sé cuánto Vale Dos millones de belly Y Tenemos La raza V3 Le damos Apagar Y ahí está, chicos Tu raza Ha evolucionado Nos aparece El término de Agilidad Abajo Que es la habilidad Y nos aparece Chicos Una colita de conejo Se ha confirmado Al cien por cien Somos raza mink Y vamos a ver Qué nos da esto, ¿no? Vamos a ver Qué nos da esto, ¿no? La habilidad Agilidad Que lo que hace Es que aumenta La velocidad de movimiento Un jugador A cuatro veces Su velocidad normal O sea Si nosotros caminamos así Pues si lo apretamos Vamos a ir mucho más rápido ¿Vale? Ahí está, mira ¿Vale? Y vamos así de rápido ¿Vale? Es una pasada O sea Es muy Pero que muy Pero que muy rápido Eso, ¿vale? Bastante Luego Aumenta ligeramente La longitud Del guión Del jugador No sé Qué se refiere Con estas cosas Longitud del guión Del jugador O sea No sé Qué se refiere O sea Qué se refiere Con esas cosas De verdad Es que no la entiendo No No tiene sentido Tiene una duración De 6,5 segundos La habilidad Agilidad ¿Vale? Es decir Esta de aquí ¿Vale? Esta de aquí Y Tiene un tiempo De reutilización De 30 segundos O sea En 30 segundos Lo puede volver a usar Esto no son 6,5 segundos Bueno, sí Puede ser que sean 6,5 segundos Y ya estaría Y luego quedaría La V4 Que aún no ha salido Pero Ya tenemos La raza Mink Desbloqueada Al máximo Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Ya saben Que me da un grandísimo like Comentarios Suscríbete Y nos vemos En la próxima Venga Chau